¿Te preocupa el control de tu azúcar o ser prediabético o diabético sin saberlo? Esta charla es muy importante. Las manchas en la piel pueden ser un aviso temprano de prediabetes o incluso de diabetes. Si sos una persona que tiene manchas oscuras en el cuello, en las axilas, en las mamas, manchas marrones en las piernas, lesiones similares a una verruga como si fueran lunares o incluso si tenés lastimaduras en las piernas, heridas en las piernas que no cicatrizan fácilmente, podría ser un signo de diabetes. Tomate 10 minutos para ver las 5 a mi entender manifestaciones en la piel de la pre y la diabetes. No solamente te voy a contar dónde aparecen, cómo son, sino también cómo tratar estas lesiones. Empecemos por acá. ¿Alguna vez tuviste este tipo de lesiones? Parecen verrugas, pero no lo son. Son de color piel o incluso pueden ser un poquito marrones. Tienen un pequeño tallo y luego la lesión misma. Aparecen en las axilas, en el cuello, por debajo de las mamas o en el área genital y se llaman acrocordones. Los acrocordones aparecen muy frecuentemente en pacientes obesos y en pacientes diabéticos, aunque pacientes no diabéticos o que no tengan resistencia a la insulina también los pueden tener, sobre todo si son mayores de edad. Sin embargo, muchos expertos lo relacionan fuertemente con la diabetes. Estas lesiones pueden lastimarse cuando te rascas, aunque no dan síntomas, cuando te enganchas con una cadena, con un reloj o cuando te pones la ropa y pueden sangrar mucho. Por eso el tratamiento, dependiendo de dónde está la lesión, puede ser a través de anestesia local retirar la lesión. Número 2. Acantosis nigricans. ¿Alguna vez viste lesiones como si fueran aterciopeladas? Están principalmente en la nuca, que pueden ser de color marrón, pueden ser de color negro. Son como sobre elevadas, como si fuera suciedad que por más que te frotes la piel no la podés sacar. Esto se llama acantosis nigricans y una de las causas principales es la resistencia a la insulina, es decir, una condición donde la obesidad, la diabetes y otras enfermedades producen que la insulina no funcione correctamente y que el azúcar aumenta en nuestra sangre. La insulina también va a aumentar para tratar de compensar esto y esto puede producir ciertos cambios en las células de la piel que llevan a la acantosis nigricans. La acantosis nigricans en orden de importancia aparece principalmente en el cuello, seguido por las axilas, debajo de las mamas y en los genitales, pero también pueden estar en los codos, en el dorso de la mano e incluso en la mucosa bucal. Si bien ocurre en pacientes obesos, prediabéticos o diabéticos, puede ocurrir por otras dos razones que a mí me parece muy importante que lo sepas. Uno, por la toma de algunos medicamentos como corticoides, la inyección de insulina, anticonceptivos, entre otros. Y dos, puede ser una manifestación y que esto quede claro muy rara de un cáncer oculto. Por lo cual, si tienes acantosis nigricans, estas manchas, debes acercarte al médico para hacerte ciertos chequeos, para ver si no tienes resistencia a la insulina, si tu azúcar en sangre está bien, si los medicamentos que están tomando no pueden ser la causa de la acantosis nigricans. La mayoría de las veces es una manifestación que no da síntomas, no pica, no molesta, no arde, no quema, pero puede ser estéticamente molesto. El tratamiento es tratar la causa de base. Si es porque tomas medicamentos, tal vez dejar de hacerlo con prescripción del médico siempre. Nunca dejes un medicamento por tu cuenta. Si es por diabetes o prediabetes, mejorar el control del azúcar y la resistencia a la insulina puede mejorar mucho, lo mismo si son un paciente con sobrepeso. Y si es un cáncer oculto, descubrir y tratar el cáncer puede ayudarte a tratar la acantosis nigrican. Sin embargo, algunos tratamientos pueden ayudar a disminuir, como por ejemplo, los retinoides o los análogos de la vitamina D tópicos, que son unas cremas que se ponen entre una a dos veces por día. Sin embargo, su beneficio no es tan notorio como tratar la causa de base. Incluso tratando la causa de base, muchas veces las lesiones no se van. Te doy un consejo más. No te frotes esas lesiones porque lo único que vas a conseguir es empeorarlas. Número 3. Quedate hasta el final porque la número 5 para mí es la más importante. Estas lesiones incluso pueden comprometer la vida del paciente. Volvamos acá. Número 3. Te pido que te tomes unos segundos y te mires las piernas. Notas en la parte interna de adentro de tus piernas, de la pantorrilla, lesiones como estas. Lesiones pequeñas de 0,5 o un centímetro de diámetro que pueden estar levemente hundidas, que pueden ser marrones. Bueno, esto se llama dermopatía diabética y ocurre principalmente en los diabéticos de larga duración. Con el tiempo estas lesiones se van haciendo un poco más, menos teñidas y nos acompañan. Muchas personas consultan porque creen que son manchas por la edad, pero en la mayoría de los casos son pacientes que son diabéticos o que tienen resistencia a la insulina. De hecho, en algunos grupos se ve que hasta uno de cada dos diabéticos poseen estas manchas. El tratamiento no existe, es tratar la causa de base y en algunos casos se va solo y en otros casos queda para siempre con nosotros. No tiene mucha importancia clínica porque no pica, no arde, no quema y en general no podemos lastimarla a menos que nos lastimemos las piernas. Aunque la causa sí puede preocuparte porque se da por pequeñas lesiones en los vasos sanguíneos de la pierna. Entonces tenés que estar muy atento a estas lesiones como manifestación de que tal vez tenés que ser más estricto en el control de tu diabetes. Mira, estas lesiones son la número 4 de nuestro ranking. Se llama necrobiosis lipoídica. Son lesiones que aparecen en las pantorrillas también empiezan con un como si fuera una mancha que va creciendo con el tiempo, como si fuera una mácula marrón. Puede ser rojizo. Los bordes pueden estar ligeramente marcados de blanco o de rojo, como si estuvieran irritados y con el tiempo se van aclarando y quedan amarillas blanquecinas. En el fondo vos podés ver arañitas vasculares. Estas lesiones ocurren por se cree por daño de los pequeños vasos sanguíneos y tienen importancia porque se pueden lastimar entre 1 a 2 de cada 10 diabéticos que tienen estas lesiones, que muchas veces crecen lo suficiente para tomar gran parte de la pantorrilla. Pueden lesionarlas, sangran mucho, se pueden infectar y pueden empeorar lo que se llama pre diabético que vamos a ver enseguida. Entonces la importancia de la necrobiosis lipoídica es que debes estar atento y evitar las lesiones. Debes cuidar, debes tener ropa adecuada, no debes lastimarlas. Algunas personas prefieren el tratamiento con corticoides tópicos. En cremos se puede hacer una inyección de corticoides intralesión. Esto sirve en algunos casos cuando está inflamada, pero no suele mejorar demasiado las lesiones. Está claro que dentro del tratamiento es adecuado o corresponde tratar bien la diabetes. Y ahora llegamos para mí a la parte más importante de la clase. En nuestro ranking, la número 5, lo que se llama pre pie diabético. Si llegaste hasta acá, contanos qué te parece esto del pie diabético. ¿Alguna vez tuviste lesiones en las piernas, heridas, que no se curan fácilmente, que se infectan todo el tiempo y aparecen y aparecen y aparecen? Bueno, podrías estar teniendo lo que se llama pie diabético. El pie diabético ocurre por varias razones. En general, cuando los pacientes tienen el azúcar alto en sangre, con el tiempo van dañando distintas estructuras del cuerpo, los nervios que llevan la sensibilidad y las pequeñas arterias que llevan la sangre a las piernas. Cuando vos perdés la sensibilidad, perdés la sensación de dolor y depresión. Entonces podés estar en una mañana tranquila trabajando, podés pisar un clavo y no vas a sentir dolor en los peores casos. Podés seguir caminando con esos clavos y con el pasar del día eso se puede infectar. Te estoy hablando de casos graves. Podés tener pequeñas lesiones y no sentirlas, lo cual se va a transformar en lesiones más grandes y con el tiempo se va a infectar. Por otro lado, la curación de estas lesiones es mucho más dificultosa. ¿Por qué? Porque como no llega sangre adecuada por daño de estos pequeños vasos sanguíneos que están dañados por culpa del azúcar alto, de la inflamación del diabético, del obeso, no llegan suficientes células o nutrientes para que esa lesión se cure. E incluso muchas veces es tan crítica o tan crítico el flujo sanguíneo de las piernas que la piel es tan finita que se rompe con la simple fricción y genera úlceras casi espontáneas. A pequeños roces o ante pequeños golpecitos se generan lesiones. Estas lesiones van aumentando y pueden incluso llegar hasta el hueso generando osteomielitis. El problema del pie diabético que da estas lesiones de este tipo en las piernas, en los pies y en los dedos es que se infectan y generan gangrena, necrosis, que muchas veces es tan avanzada que requiere amputación del dedo, del pie o incluso de la pierna. Por eso es muy importante esto, el bonus track. ¿Cómo cuidarme o cómo cuidarse del pie diabético? Cinco cosas te voy a decir. La primera, si sos diabético o si tenés prediabetes, cuida mucho tus pies. Mírate los pies todos los días. Hace un examen. Busca entre los dedos del pie lesiones. Si tenés lesiones, curalas adecuadamente. También busca la presencia de infección que esté enrojecido, que haya un hongo en la uña, que haya hongo entre los dedos o en la planta del pie. Si es así, consulta al médico y hace el tratamiento adecuado. Número dos, tener una buena higiene del pie. No solo te laves los pies todos los días y bien hecho, sino que secatelo bien. Seca entre medio de los dedos, que no quede humedad. Utiliza calzados adecuados, ni muy apretados, ni muy flojos. Te tienen que quedar cómodos. Las medias que sean preferiblemente de algodón y cambiarla todos los días. Ponete cremas humectantes porque uno de los problemas de los diabéticos es que los pies se secan demasiado y se resquebrajan. El talón, los dedos y esto puede permitir que bacterias y hongos ingresen e infecten y comiencen una lesión que sea difícil de curar por poca vasculatura en los pies. Número tres, busca signos de mala circulación. Pies muy pálidos, fríos, color violeta, puede estar incluso o levemente azulados. Estos son todos signos de que tal vez no tenés buena circulación en las piernas. También si tenías vellos en los pies o en las piernas y empiezan a desaparecer o empiezan a disminuir y la piel se hace muy fina y brillante. Estos son otros signos de que la circulación en tus piernas no está bien. Número cuatro, no camines descalzo. Es muy importante para los diabéticos que no caminen descalzo porque recuerda pequeñas lesiones. Si pisas un vidrio, si pisas un juguete de tu hijo o simplemente tener el pie sucio puede predisponer a que bacterias, hongos se metan por las pequeñas lesiones que ocurren en el pie producto de la sequedad de los pies. Entonces no camines descalzo. Y número cinco, controla adecuadamente tu diabetes, pero si fumas, deja de hacerlo hoy mismo. El tabaco es una de las peores cosas que puedes hacer para la circulación de tus miembros inferiores. Destruye los vasos sanguíneos, genera úlceras, inflama y puede colaborar abruptamente a que esos vasos se bloqueen y a que te amputen el pie, el dedo o la pierna, en especial si sos un diabético con mal control. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Recordá, hay lesiones de la piel que pueden prevenir o tratarse y se relacionan a la diabetes. Y acá te las conté. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau. Gracias por ver el video.